¿Cómo están? Bienvenidos al sexto día, la opción de los sábados por la noche, pero la opción diferente. Esta semana nuestros candidatos presidenciales han hecho noticia por el gran debate, bueno, los varios grandes debates que hubo durante la semana. Pero ¿qué creen? Estos mismos candidatos están utilizando el TikTok. ¿Pero para hacer y dar a conocer realmente su plan de gobierno? ¿O quieren bailar el rico rico y todas las canciones que están de moda? Vamos a ver realmente para qué están utilizando el TikTok los candidatos presidenciales. Voy a hacer un programa emprende, emprendedor. Señora Keiko, alguna vez ha participado en un operativo policial, no como detenida. Te voy a hablar también en términos deportivos, ¿ya? Yo creo que cuando uno cuelga los chimpunes en el medio de un campeonato es abandonar a su gente. Sí, algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, cuando están rodeados de personal policial, pero esos son generalmente los primeros en arrugarla. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura, y no mano dura contra su ex esposa. Nunca más debe faltar oxígeno y nunca más debe faltar cama sucia. Tranquilo, que este no es un reportaje para revivir esas escenas que lo hicieron llorar de risa y de pena. ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de este amor no me dan un poquito. O bueno, al menos no está basado en el debate. Los políticos se han apoderado de la red más famosa durante la pandemia, el TikTok. ¿Y qué manera de mostrar su presencia? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo, por favor. ¿Qué dejo te crees, papá? Salí un tal vez que se le va a dar más a uno, mamá, huevo. ¿Cuándo me puede? Te voy a matar, p***. ¡Échale huele, pero ahorita, mamá, huevo! ¡Si sale, papita! ¡Si sale! Todo indica que con el afán de llegar al pueblo y a los jóvenes, la manera de comunicarse de nuestros candidatos pasó de ser formal a ser. ¡Ay! ¿Cómo describirlo? En los últimos debates escuchamos puros dígitos y diretes y pocas propuestas con fundamento. Lamentablemente, en el TikTok, la nueva red social por donde buscan ganar votos la situación está peor. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mil besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. ¡Aguien! Lejos de reforzar sus planes de gobierno, más de uno realiza interacciones al estilo de un influencer. Tal es el caso del candidato Daniel Salaverri. Amor, ¿a viste la otra? Ah, debe estar en su casa, no sé. La otra sandalia. Cojo mis cosas y me voy. Ahorita. Ay, si me la cago. Algo. Quien además de hacerse viral, por su broncaza con un venezolano. ¿Estás respetando al venezolano, mamacuejo? ¿Estás respetando al venezolano, mamacuejo? ¡Ay, dice que tengo miedo! ¡Ay, yo lío! ¡Déjame que nos ha ayudado a hacer lo que quieras de tu país! ¡Déjame que te pasa de tu país! Es uno de los candidatos que se ha dedicado a realizar los trens más populares en TikTok, donde ya tiene 120 mil seguidores. El ex arquero y ex alcalde George Forsyth también cayó en la tentación del TikTok, poniendo en evidencia cuánto le agrada la película de Willy Wonka. Realizando este video al ritmo de los curiosos, umpa-lumpas. No hay propuestas que asombren, pero sí harto baile y jale. César Acuña, quien se ha convertido en el nuevo rey de los musicales. César Acuña, muchos que hemos sido dejados de lado, si tenemos hermanos que aún no han sido vacunados. Tranquilo, no pasa nada, te voy a contar su plan. Él vacunará a tu hermano, tu mamá y tu papá. Va a vacunar a toda la gente de la ciudad. César Acuña, el cajamarquino es quizá uno de los políticos con más afán de caer bien a través del TikTok. Cuando me dices que no soy capaz para ser presidente. ¿Acaso tú has sido dos veces congresista? ¿Acaso tú has sido dos veces alcalde? ¿Acaso tú has sido gobernador? ¿Acaso tú das 10 mil cosas de trabajo? Está dispuesto a dar algunos pasos de baile. Modelar al ritmo de la despampanante billón. Camino al debate, vamos a demostrar lo que sabemos. Y mencionar una que otra propuesta sin tanta explicación de por medio. Quizá sí, evite los memes. Cuando seas presidente, ¿darás el bono COVID? Las candidatas mujeres no se quedan atrás. Keiko Sofía Fujimori le hace una buena competencia a las chicas reality mostrando cómo es su día a día. Por lo general empezamos tipo 6 de la mañana. Me cambio de ropa, de hacer un poco de carne. Una ducha y preparo mi desayuno. Plátanos, bizcochitos, leche, huevo, harina de avena y a la sartén. Todos prácticamente se han sumado al TikTok. Incluso los candidatos a la presidencia, que seguro jamás en su vida, pensaron ganar votos a través de la pantalla de un celular, como Hernando de Soto. También lo intentan aquellos candidatos al Congreso que parodian con orgullo su poca popularidad. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora. Una campaña política que preocupa. Esperamos que así como se preparan para que ese TikTok salga perfecto, se dediquen estos últimos días previos a las elecciones a ganar votos brindando información valiosa y contundente. No se deje llevar por los TikToks y le rogamos, vote a conciencia.